Estamos acá en un último intento de todos los intentos que hicimos como madres, como familias, para pedir el tratamiento y la atención de nuestros legisladores provinciales para tratar proyectos que favorezcan a los niños y en contra del abuso sexual infantil. Sin el ánimo de mencionar a ningún legislador en específico, queremos pedirles que por favor presten atención a estos pedidos tan importantes de leyes, de por qué no creación de nuevas leyes o de reformas. Ellos tienen todas las herramientas, tienen todo para poder llevar a cabo esto, que ya lo venimos hablando, puntualmente presentamos, estuvimos hablando de proyectos puntuales, el tema del tratamiento de la ley de víctimas que se da en todo el país, pero acá no se está poniendo en práctica, son muchas las deficiencias con respecto al tratamiento y a los procesos judiciales que abarcan a todas las víctimas de abuso sexual infantil y sus familias. También estamos pidiendo por favor la creación del tratamiento de las prisiones preventivas para los abusadores sexuales infantiles y adolescentes. En este momento yo te puedo mostrar una imagen del abusador de mi hija mayor que se encuentra prófugo de la justicia. Hace dos meses aproximadamente, esta persona, por llamarla de alguna forma, quedó procesada el 5 de mayo de este año y hasta el día de hoy todavía no lo encuentran. La policía chilena me confirmó que se encuentra en Porvenir o en la zona urbana y el juez de instrucción número 1 de Río Grande, Cesario Hernández, se tomó más de un mes para pedir las medidas de detención a Cancillería Argentina, siendo que ya tiene el pedido de detención de Alerta Roja con Interpol. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Son personas con mucho poder o directamente al poder de turno no le interesa realizar estos cambios? No, yo creo que al poder de turno no le interesa hacer estos cambios porque no se trata de sus familiares, porque otra explicación no la encontramos. Por eso estoy apelando a este último recurso, para que no me ayuden a mí, para que ayuden a mi hija, para que ayuden a los hijos de todos mis compañeros y de mis compañeras de lucha, y también de todos los niños y adolescentes que todavía no se atreven a denunciar, pero sí se atrevieron a hablar. Y también por los que no se atreven a hablar todavía, para que eso sea un impulso para poder hablar, para poder denunciar, porque si ven que esta justicia no sirve, van a decir, ¿por qué? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a denunciar? Si estos delincuentes están llenos de beneficios, llenos de impunidad. Necesitamos, por favor, que nos ayuden, que ayuden a nuestros hijos, ellos que tienen la voz, el mando y las herramientas. Esta persona hace dos meses está profunda de la justicia. Es un gran ejemplo. Por favor, exigimos prisión preventiva, o la creación de una nueva cárcel, o la ampliación de las mismas, porque no tienen dónde encerrar a estos hijos de su madre, porque no hay lugar. Siempre sentimos que los niños nunca están en la agenda de nadie. Son las personas más vulnerables que existen, que necesitan estar en el primer punto de la agenda de la legislatura, del Congreso, de un montón de gente que puede hacer un gran cambio por ellos si no lo hacen. No sé si es porque los niños no votan, o porque no los ven, o los adultos son más importantes. Sabemos que hoy están haciendo tratamiento de otro tipo de leyes que no son tan importantes, no por desmerecerlas, pero si no por la gravedad del asunto del que estamos hablando. Son abusos que se hacen a niños y a niñas, abusos sexuales. Son abusos que se hacen a niños y a niñas, abusos sexuales.